¡Fuera de aquí! Vayamos ahora a México porque arrestan en Tijuana a 34 integrantes de la caravana migrante, esto por posesión de drogas, así como por alterar también el orden público. Nuestro compañero Edgar Muñoz nos informa en vivo desde esa ciudad fronteriza. Adelante Edgar, te saludo. Hola, ¿qué tal Paulina? Bueno, ya estamos justamente frente al albergue Benito Juárez ante este deportivo. Donde solo por el dato, para que dé la dimensión de la gran cantidad de personas que llegan cada día más aquí a Tijuana, allá enfrente hay 2.800 personas y esta misma madrugada llegó este contingente, como pueden ver al fondo. Mauricio nos muestra las imágenes, gente que llegó y vamos a platicar con uno de ellos, con Dilmer, a la una de la mañana y no lo dejaron entrar porque el albergue está cerrado. Hizo un día de trayecto desde Mexicali para acá, debido a que las autoridades, y aquí me lo contará Dilmer, no permitieron el acceso con los autobuses, solamente caminando. ¿Un día caminaron, Dilmer? Un día entero. Tremendo eso. Sí, bastante. Venimos bastante cansados, con hambre, con sed, y les dijimos a los policías y a los betas que estaban acá, dijeron que no podían hacer nada, que nos aguantáramos. Bueno, quiero comentarles que hasta apenas hoy, ¿no? Estás tomando un cafecito después de un día. Sí. ¿Vale la pena, Dilmer? Sí, bastante. Vale la pena arriesgarse. Sí. ¿Por qué se vinieron de Mexicali? La gente sigue preguntando, ¿por qué no quedarse allá si es frontera? Pues porque como todos venimos unidos como hermanos en la caravana, nuestro punto de encuentro aquí era, y la verdad como, sí, todos se vinieron para acá. Aquí es el punto de concentración. Sí, en buses, y como los buses no alcanzaron, nosotros nos quedamos botados. Un día caminando, guau. ¿Qué fue lo más difícil? Bastante. Todo. Imagínate, hambre. ¿No pidieron ride, como dicen, ojalón, como ustedes señalan en Honduras? Sí, pero no iban muy lejos, no que ser, que así veníamos. Bueno, por último, ¿qué vas a hacer? Aquí. ¿Esperar? Sí, esperar. ¿Ir a pedir asilo? Pues si lo permite Donald Trump, sí. Pues sí, ¿verdad? Se ve complicado. ¿Qué argumentas tú? ¿Qué es lo que pides? ¿Por qué te viniste para acá? Ah, pues en mi familia somos muy pobres y la verdad hay muchas amenazas en Honduras por el narcotráfico, pandillas, el crimen organizado, porque hasta el mismo gobierno se vendió. ¿Qué dejaste allá? Eh, mi mamá, mi papá y mis hermanos. ¿Qué es lo que más duele? Pues la ausencia de ellos, porque apenas soy un menor de edad todavía, soy muy... ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Te viniste solito? Sí. Guau, 17 años, guau. Bueno, pues evidentemente lo hemos repetido, este, cada rostro, cada mujer, cada hombre que vemos aquí tiene su historia. Dilmer, 17 años, se decidió cumplir este sueño y un dato que puede quizás meter más leña a la hoguera, el gobierno del municipio aquí de Tijuana da a conocer que 34 personas de esta caravana fueron detenidos y quizás empiece el proceso de deportación debido a que cometieron actos irregulares, es decir, traían droga o simplemente cometieron alguna riña y van a ser deportados del país por cometer estas violaciones a la ley aquí en México, Paulina. Gracias, Edgar.